Vamos a ver, pero una cosa es eso, si solamente se tuviera eso, mira, pero es que se tienen muchísimas más pruebas que dan, aparte de la confesión, por supuesto, dan indicios, van en la moto, al bungalow, los dos juntos, es decir, que compra el kayak, que no sé qué, es decir, no estamos hablando de una sola cosa, ¿no? Estamos hablando de muchas. Sí, pero esto en España, claro, pero esto en España, tú podrías encontrar una fórmula para decir, no, esto fue por este motivo, este por el otro, y al final decir, oye, pues, quizás esas herramientas no se puede demostrar que no las comprará para capturar. Oye, con el Código Penal español, quizás sea posible, con el Código Penal tailandés, diga lo que diga el Código Penal, da igual, porque el juez es el que toma la decisión en última instancia. Y esto, dice, ¿y por qué lo dices? Bueno, no es que lo diga yo por nada, es porque simplemente miremos la hemeroteca de casos como David y Hannah en 2014, el propio caso de Artur Segarra en 2016, es que tenemos ahí un abanico de casos que ha ocurrido lo mismo, que no había suficientes pruebas, según la justicia occidental, para condenar a esas personas. Pero que el juez analiza esas pruebas y considera, según su visión, en juicios, puerta cerrada, lo que es más veraz. En parte porque tienen que condenar a alguien. Y bueno, esto a partir de aquí, vamos a entrar en una cosa, si quieres, perdona que hablo demasiado, vamos a entrar en una cosa. Bueno, precisamente este lunes estaba bastante claro que no iba a hablar nadie, ni el nuevo abogado defensor, ni la fiscalía. Se notaba que había habido instrucciones por parte de alguien, por parte de la defensa, por parte de tribunales, de que no se hable con los medios de comunicación que estaban ahí fuera. Era, bueno, era bastante notorio que podía haber habido esta instrucción. Pero nos quedamos allí, después una chica de otro medio de comunicación y yo, y de repente aparece un señor bonachón, de unos 60 y largos años, retirado. Es una persona, no voy a decir quién es, pero que no tiene nada que ver con la familia, pero tiene que ver con el caso y estaba dentro de la sala. Y esa persona tenía ganas de practicar sus idiomas y de salir afuera y de hablar eso y de hablar de lo otro. Y dijo, yo os voy a recomendar una cosa. Le tenéis que decir a la gente que está en España, en Tailandia somos budistas. Y que la religión budista llega también al justicia. Y creemos en el perdón y creemos en el arrepentimiento. Entonces, claro, una estrategia de querer desmontar todo esto en base a conjeturas de que es que no se puede demostrar la acusación, no va a funcionar. Porque aquí lo que plantea la justicia es que, si el acusado es culpable y no tiene manera de demostrar una inocencia porque es culpable, lo mejor es que se arrepienta cuanto antes, pida perdón, trate de buscar, no sé, unas buenas maneras por parte del juez y que le caiga la menor condena. Porque si se enfrenta, entonces se va a encontrar con todo el peso de la ley. Y esto, a nivel occidental, se puede considerar un chantaje. Porque es en plan... No te queda otra. Claro, es en plan, si trato de defenderme, me arriesgo a que me pongan la pena máxima. Y lo que yo diría es... Sí, pero hay que ser inteligente. Es decir, estás en Tailandia, sabes que las normas, cómo van allí, cómo funcionan allí, lo mejor es hacer lo que ha dicho todo el mundo. Es que todos los abogados han coincidido en lo mismo. El propio Big Joe ya lo advirtió. ¿Y por qué crees que Marcos García Montes sigue esa línea? ¿Qué estás pretendiendo conseguir con esto? El hecho de llevar una línea de defensa en la cual sabes que va a perder sí o sí. Yo esto no lo sé porque, bueno, eso lo sabrá seguramente él. Pero lo que a mí me parece es que está tratando de aplicar conceptos occidentales y entre todos españoles a un país que está muy lejano. Y que aunque te leas el código penal tailandés, luego van a hacer lo que quieran. Porque Tailandia, como la mayoría de países en vías de desarrollo con gobiernos cuestionables, suelen tener prácticamente todo el amasijo de leyes y de códigos penales que tenemos en España y en otros países, solo que no los aplican o los aplican de una manera mucho más fugaz. Tailandia es un país a nivel legal de leyes opacas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mira, vamos a poner el ejemplo de la posesión de drogas. Aquí mucha gente empieza a saber que las cárceles tailandeses sufren de superpoblación. Obviamente, claro que sufren de superpoblación, porque si a ti te cogen con restos de cocaína, te vas a la cárcel. Por la posesión, no por el consumo, por la posesión. Se dice que se va a cambiar esto, pero bueno, la cuestión es que las cárceles están superpobladas. Pero ¿cuál es la ley? ¿Qué dice la ley sobre la posesión de cocaína? Pues dice que se puede aplicar una pena de hasta 50.000 VAS y o hasta dos años de cárcel. Dependiendo de lo que el juez considere oportuno, a ti te pueden caer dos años de cárcel y 1.500 euros de multa, o te pueden caer 10 euros y nada de cárcel. Dependiendo de lo que opine el juez. Claro, eso es una ley opaca. Eso se ve mucho en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque le quieren dar fuerza a la policía, a los tribunales. Y no me gusta utilizar un símil futbolístico en un crimen en el cual hay una víctima a la cual le han cegado la vida, y una familia que está sufriendo, y otra familia que también está sufriendo porque tiene a su hijo en la cárcel. Yo creo que los símiles futbolísticos son muy bonitos para asuntos como la economía, pero para algo así. Eso puede sonar un poco frívolo, pero también lo entenderá todo el mundo, que es jugar en campo contrario. Tiene a todo el mundo en su contra. Claro, la policía quiere que le caiga la pena máxima. La fiscalía también. Pero los tribunales, ¿qué? Es una persona que está dispuesta de haber atentado en Tailandia. ¿Normalmente suelen ir de la mano? Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, sí. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Porque venimos de un gobierno que en 2014 fue tomado por el poder militar. En 2019, el poder militar, en unas elecciones amañadas, revalidó el Ejecutivo, y que este año, en 2023, habiendo ganado las fuerzas progresistas y democráticas, no les han dejado gobernar tampoco. Entonces, ¿por qué? La justicia está de la mano del poder militar. Y poder militar se lleva muy bien con el poder policial. Entonces, todo, 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 demasiado entrelazado. Y al final hay que entender que también, si Daniel Sancho realmente es inocente, y aquí lo que tenemos que seguir defendiendo es su presunción de inocencia, si Daniel Sancho es verdaderamente inocente, no le va a valer contratar de demostrar que quizás no lo hizo. Va a tener que demostrar que es inocente con pruebas que atiendes. No sabemos si va a tener testigos, si va a tener cámaras de seguridad, si va a tener grabaciones, va a necesitar algo. Lo que no va a funcionar es decir que la sierra se compró para abrir cocos. Eso no va a funcionar. Es decir, no es que yo soy chef y quería cocinar y quería... Además, la sierra... Digo lo de la sierra porque a mí me chocó, en plan, cuando le dijeron... No, es que la sierra se puede utilizar para cortar cocos. Yo no he visto a nadie en Tailandia abriendo cocos con una sierra. Se utiliza un cuchillo de carnicero. Entonces, claro, van a necesitar pruebas de verdad. Y bueno, si realmente es inocente y no tiene esas pruebas, entonces sí que está en una situación muy apretada. Bueno... Pero bueno, habiéndolo confesado, estamos... Más o menos está la cosa clara. Lo único que ha... De hecho, cambió su versión, ¿no? La primera versión que dio, según la policía, y me imagino que dice que está grabado y tal en las reconstrucciones, que sí, que él había cogido la cabeza y le había golpeado el cráneo contra el lavabo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!